El grupo de personas indígenas de la zona costera se ha unido con otras organizaciones en protesta a compañías de energía. Ellos aseguran que los esfuerzos por ampliar la terminal de exportación en Ingleside destruirán el medio ambiente y dañarán los artefactos ancestrales de la tribu Karancagua. Sandra Love Sánchez, quien es parte de esa tribu, dice que esta zona es más que un terreno. Ella dice que hay una demanda civil donde varios grupos locales están retando las leyes ambientales, luchando para proteger la bahía de Corpus Christi de trabajos de dragado. Hay muchos animales que están muriendo, mucha destrucción en la tierra con el agua, hay mucha falta de respeto a los tratados indígenas y la tierra indígena y eso tiene que parar. El grupo indígena de la zona costera tendrá un evento para brindar atención a este tema y solidarizarse con el establecimiento Karancagua. Ese evento tomará lugar el 23 de abril a las 2 de la tarde en el parque Waters Edge.